Prometo que será muy rápido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, compañeros diputados y a todos los que nos ven a través de... Con el permiso de la mesa y de mis compañeros diputados, a continuación quiero hacer más que un discurso, un recordatorio sumamente importante y un agradecimiento especial a la señora Glenda Ibarra de la Asociación Guerreras Rosas que nos acompaña el día de hoy, a quien pido un aplauso, que nos acompaña aquí en pleno. La señora Glenda es una mujer chetomaleña, quintanarroense. Es una persona con profundo reconocimiento y conocimiento sobre el cáncer de mama. Es una persona que ha decidido brindar su apoyo incondicional a quienes se enfrentan esta enfermedad ofreciendo una mano amiga a mujeres que luchan contra el cáncer a través de su asociación civil, Guerreras Rosas. El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes entre las mujeres, pero también afecta a hombres y es fundamental promover la conciencia sobre la detección oportuna. Ya que los diagnósticos a tiempo pueden salvar vidas. La autoexploración mensual y las mastografías anuales son herramientas claves para la prevención. Además es vital apoyar a quienes están en tratamiento, brindando su amor y comprensión. Juntos podemos crear un entorno de esperanza, fortaleza. Ahora, hablemos abiertamente sobre el cáncer de mama y sigamos luchando por la investigación y el apoyo hacia los afectados. Los invito a que reflexionemos no solamente como una fecha conmemorativa que fue el pasado 19 de octubre y como un mes, como el mes de octubre, que es sumamente importante, más allá de conmemorar un día o un mes, poder tener durante todo el año esa detección y ese apoyo oportuno también entre familiares, amigos y ciudadanos. Gracias. Gracias.